Para ganarse el respeto no se ocupa la violencia La firmeza de tus actos te van a fortalecer Al cumplir con tu palabra y lo se por experiencia Tanto propios como extraños te van a reconocer Para ganarse el respeto debes respetar primero Dar tu mano siempre franca y ofrecer el corazón A quien ocupe de ti si le ayudas muy sincero Ya vendrá tu recompensa, ya vendrá tu bendición El consejo que da un padre debe ser bien escuchado Que no lo haga estoy seguro que se puede arrepentir Aunque es tarde para algunos y su vida han destrozado Por acero y dos sordos arruinaron su existir Con cariño y con respeto a los jefes Su amigo el vato va a entrar Llego allá donde te encuentres, sabes que no he de bañarte Eres mi más grande orgullo, sangre de tu sangre soy Mientras viva voy a honrarte, solo he de seguir tu ejemplo Y dar el mimo a mis hijos por el rumbo donde voy Son palabras de mi padre que me dijo desde niño Sus consejos me enseñaron que no debo claudicar Ahora que no está a mi lado lo recuerdo con cariño Fuerte, serio y bueno amigo nunca lo voy a olvidar Puras caras Con cariño mi viejón de oro Salucita, saludita Salucita, saludita, 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 salud